Desde el área de educación trabajamos mucho por diferentes colectivos con la intención de ayudar a otros. Así nace nuestro proyecto de aprendizaje de servicio, basado sobre todo en el apoyo al alumnado que pueda presentar necesidades específicas de apoyo educativo. Nuestros alumnos y alumnas aprenden la teoría y la práctica in situ, pudiendo hacer acciones de creación de materiales para personas con discapacidad intelectual, creando acompañamiento personal en determinados momentos para cuentacuentos. Cada asociación un poco marca el funcionamiento general de cómo va a ser la acción concreta dentro de la asociación. Uno de los objetivos básicos que pretendemos en nuestra universidad no solamente es formar a futuros profesionales de una forma teórica, sino sobre todo crear conciencia social y ciudadana. La competencia social y ciudadana es básica en el futuro de cualquier profesional, pero sobre todo en el futuro de un maestro o maestra que dentro de unos años tendrá que dar respuesta a toda la diversidad que se le presente dentro de su aula. Hemos creado un proyecto que responde como a tres contextos diferentes. El primer contexto está basado en un contexto más digital venido un poco por la pandemia, en aquellas asociaciones que no se puede ir in situ un poco por la situación pandémica que hemos sufrido. La segunda acción es la acción concreta, inmediata, in situ en la asociación, en el cual los alumnos y alumnas asisten y se comprometen a asistir al menos 15 horas prácticas de voluntariado social dentro de la asociación. Y el tercer escenario que contemplamos este curso es un COIL internacional, en el cual vamos a trabajar con la Universidad UDEM de Monterrey, una universidad de México. Y lo que vamos a hacer es que todo nuestro colectivo de alumnos a la vez se va a interrelacionar con alumnos de la UDEM de Monterrey de México y van a crear una propuesta basada en respuestas a las barreras de aprendizaje y participación que existen en las escuelas. Y lo que nosotros queremos dar es ese salto cualitativo, en el cual las barreras de aprendizaje y participación lo que hacen es superar todos los obstáculos que puedan haber las escuelas para responder antes de que llegue al alumno o la alumna con dificultades a su necesidad. Intentando analizar en esa escuela concreta cuáles son las barreras de aprendizaje y participación para ese colectivo concreto y de forma que finalmente desarrollaran un proyecto global que responda a romper con esas barreras de aprendizaje y participación. En el inicio siempre surgen los miedos típicos, pero luego el enriquecimiento que tienen y la optimización del aprendizaje les ayuda a comprender la importancia de ayudar a otros.